...no solo afecta a la persona física del exfiscal, afecta a la institución de la fiscalía. Porque ¿qué va a decir el país frente a un fiscal que supuestamente se está fugando a título de qué? ¿Por qué tengo que fugar yo? Por favor, señores. ¿Por qué? Toma, toma. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! En el registro de pasajes aparecía mi nombre y el de mi esposa. Le dije César, el que aparezca en el registro mi pasaje y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar. El que aparezca en el registro mi pasaje y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar.